Para hacer uso de la palabra en representación de la Policía Nacional Perú y también como integrante de este comité de COPROSEC, encargado de ver la problemática de violencia familiar que tiene nuestra provincia. Primero, presentaré el saludo de nuestro general de policía, Luis Fernando Pancho Roncal, jefe de frente policial, y a la vez felicitar a la municipalidad que nos ha reunido a varias instituciones para abordar esa problemática de violencia y que informándoles que a pesar de la coyuntura que estamos afrontando, nosotros silenciosamente nos hemos reunido haciendo uso de los medios tecnológicos para no esperar y no esperar en afrontar esta problemática. Y por eso es que se ha logrado realmente lanzar esta campaña desde nosotros, desde la Comisaría Especializada de Violencia, realmente nosotros sentimos el apoyo de todas las instituciones porque vemos su preocupación. Nosotros como policía somos, ustedes sabrán, somos los que abordamos directamente porque nosotros somos los encargados de recepcionar las denuncias. Por eso es que realmente con estas reuniones que hemos tenido, hemos logrado reactivar el servicio de serenazgo nos apoye con las rondas. Yo felicito al capitán Marín que hemos retomado, también nos han apoyado en lo que es la actualización del mapa para la geolocalización de las víctimas y es bonito, ¿no? Es muy gratificante ver el apoyo que nosotros sentimos. Además, bueno, quiero informarles que la Comisaría también ha lanzado una página en el Facebook para que las víctimas también puedan llamar, puedan llamar directamente a la Comisaría, puedan contactarse mediante WhatsApp, que va directamente a los números que mostramos en la página para que las víctimas no solo denuncien también, sino pregunten sobre si es que ya sus casos fueron diligenciados a la autoridad competente. Nosotros continuamos con el trabajo, a pesar de que muchos de nuestros efectivos también han sido contagiados por esta pandemia, ¿no? Hemos continuado. Dentro de todas las dificultades, hemos continuado con nuestro trabajo y también, nuevamente repito, ¿no? Con el apoyo de todas las autoridades que realmente están comprometidas en esta lucha de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Muchas gracias.